Contando los días desde que tu sí marcó un renacimiento Contando los días porque no preciso un acontecimiento Contando los días desde que tu fuego... Estamos en la pregunta número 7, si hay confianza en la pareja Quiero que vayan conmigo si alguien trajo vidrio, alguien trajo vidrio o no Yo paro de los ancianos que preguntan 5 veces un niño Bien, los dos hermanos que trajo, los dos juicios que ya no queda, que traje un vidrio Los juicios que se van a ir al cielo Hablan en Proverbios capítulo 31 Proverbios capítulo 31 Versículo Vamos a leer 10, 11 y 12 Proverbios 31, 10, 11 y 12 Diga a los míos esa cita para que no se le olvide Proverbios 31, 10, 11 y 12 ¿Cómo es la cita? Proverbios 31, 11 y 12 Estamos hablando de la confianza en la pareja Y la palabra de Dios exalta a la mujer modesta que le debíamos elegir Para pasar el centro de nuestra vida Es una modesta de cómo debe ser la mujer para que sea feliz Y le escribe Proverbios de la mujer perfecta ese día Dice Una buena ama de casa ¿Quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas Bueno, hasta ahí vos dirás Ah, qué machista ¿Quién tengo que ser ama de casa para ser perfecta? Bueno, olvidate ese versículo si querés Pero escúchate esto, está tremendo El corazón de su marido Confía en ella Y no le faltará compensación Ella le procure el bien y nunca el mal Todos los días de su vida Palabra de Dios Palabra de Dios ¿Tenés otra traducción, Juanjo, cierto, en la tuya? ¿Puedes pasarme allá en la tuya? Pasa un segundo Vamos a escuchar otra traducción de la palabra de Dios Una mujer modiosa ¿Quién la encontrará? Es más preciosa que las perlas Su marido confía en ella Y no le encontrará ganancias Ella le hace el bien y nunca el mal Todos los días de su vida Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Gracias, Juanjo Es parecido, ¿no? Pero digo Qué impactante la palabra de Dios Ella le procura el bien Fíjate, su marido confía en ella Qué hermoso eso Tener paz en tu corazón De que No tenés que andar vigilándola Porque ella sabe lo que hace O él sabe lo que hace Y dice Y le procura el bien Hay una traducción Creo que es la Biblia latinoamericana Dice Y le procura el bien Sin arquivajos Todos los días de su vida Sin arquivajos O sea, tiene una relación estable Qué hermoso Yo te lo deseo para tu vida Yo lo tengo con Belén Tuve una historia de amor antes Que es lo que me permite comparar Si no, no te estaría hablando de esto Era una incertidumbre tremenda Vos sabías O sea, como era tan gastúbela la otra Estaba aquí con uno con otro Y modelo publicitario de aquí Yo iba intranquilo A todo un lado Y era Y claro Yo me volví a ir a la enfermiza Casi porque estaba así como pensando No me estaría siendo infiel Y un día estábamos bien Y un día estábamos mal Y un día peleábamos Y yo no Y era Era un antibajo así ¿Ah? Y no tenía estabilidad emocional Yo no tenía paz Pero con Belén tengo paz Chicos, yo se la deseo a ustedes Dios no quiere En tu vida Esa vida De desorden emocional Esa pareja No sé de ser aquí en Paraguay Me voy a ir a Argentina Y tengo alumno que viene Y me dice Profe ¿Sabes qué? Con mi novio todos los días Hay una desastre Dice Estamos un día bien Dos días mal Otro día bien Y los días que estamos bien Vos los ves, claro Vos cómo los ves Más o menos que te lo cuenten Cuando está bien Se viene a casar Ay, me fue el amor de mi vida Ahora se pelea Y el tipo la anda cogiendo Con el cuchillo Ahí atrás por la casa Se levanta Se pelea Y hacerme un enfermizo Y la cuestión Considia El círculo de la violencia ¿No? Se consigue Y dice Si, hagamos la madre Que debe ser la madre De mi hijo Y para volver a pelear Se levanta Por cualquier estupidez Entonces No Es una tormenta emocional Esa historia de amor No lo podés No sé si se entienden No es bueno No es sano No tenés paz ¿Tú tenés paz? Viven peleando Viven en su cuerpo Alguien Dios no quiere eso Para tu vida Por eso Buscarte una persona Que genere paz Paz Qué linda palabra ¿Tenés paz En su historia De amor? No hay paz Un indicador De que estás En la perfecta Voluntad de Dios Es que tenés paz Emocionado Ok Sigamos Otro principio Ah no De lo que están anotando No sé cómo lo están anotando Pero anota otro principio Si tuviera alguna pizarra Te pondría En letras grandes Lo siguiente El amor Cree lo mejor No me acuerdo Qué día El desafío De la Ahí está Justo lo acabo de ver Día 136 De mi libro Hemos Conocido El amor Día 136 Te lo voy a leer Me lo permito Me doy ese rumbo Porque soy el autor El amor Cree Lo mejor Del otro Usted compró El libro Y lo tienen acá Vale conmigo Página 1237 Los ceros Que acabamos de ver Tanto los normales Como los enfermizos Son la consecuencia De nuestra desconfianza Solemos llevar Adentro nuestro La tendencia La tendencia A desconfiar Permanentemente De los demás Pero no se puede Vivir Desconfiar Así de la vida Menos aún En la vida De pareja Recuerda Que el principio Fundamental De una vida De pareja Es que Dios Quiere que disfrutemos De nuestro novio Y de nuestro matrimonio No que los soportemos ¿Cuántas veces Ponemos en duda Lo que el otro dice O hace? Hay personas Con tendencia A interpretar Siempre las cosas De manera negativa Como ya vimos En el día 67 El amor es el menor Siempre piensan Mal de las intenciones Del otro Con respecto a él Entonces Si ven a su pareja Respondiendo Un mensaje de texto Para Te lo voy a actuar No me gusta ni leer Ni a mí ni siquiera ¿Me escucha? Ni a mí me gusta leer Yo lo que diría Pero escucha Te lo voy a actualizar Soy un acto frustrado Vos estás con tu novio ¿Cierto? Y tu novio De pronto Suena el teléfono El celular Y agarra y dice Permiso, mi amor Y se va atendiendo Un poco más allá El teléfono Ponle la paso Ponle la paso ¿Cuál debería ser Tu actitud En ese momento? De la mujer Que el novio Se va a contestar Más allá No contesta Al otro Vos deberías Déjenme decirle Creer Bien Creer lo mejor Debieras hacer Un esfuerzo En tu mente Contra Esos demonios De la inseguridad Y de la desconfianza Que te van a decir Tenemos dos voces La voz buena Y la voz mala Y la voz mala De tu conciencia De tu mente Te dice Seguro que está haciendo trampa Hay otra Es un tramposo Es un traidón No 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 puedo vivir Así Te vas a enfermar Se supone que Tienes que tener Confianza ¿O no? Sí Hágame un grito Mueve la cabeza Déjame que está acá Porque siento que estuviera Hablando al aire A la cara Hola ¿Están acá o no? Sí ¿Tenemos que vivir Con confianza o no? Sí Acá de casa Están acá Y entonces Si tenés que vivir Con confianza Deberías escuchar A otro Que te dice Seguro Que fue a tener A un costado Porque acá Hay mucho ruido Y la otra Como te dice Nace Hasta Hasta Es una Es una Es una ¿Alta Hay más ruido? Te hace otra Y la voz buena Te dice No debes ser trampa Lo mejor Es una sorpresa Que quiere hacerte Y no quiere que veas Y la otra En la otra Voce te sigue No sé esto Te está por aparecer Con La calavera De la vaca El cuerno De la vaca Y la voce Es una buena Te dice No dudes Es tu novio Te ama Está respondiendo A lo importante Creer Que es algo bueno Creer Lo mejor ¿Cuántas Dos voces Escucharías Hay algunos Acá Que ya tomaron Una decisión Saben Que tomarían Una decisión Algunos dirían Yo Eligiría Creerle a la voz mala Y creerlo peor Y otros acá Dicen No Yo elegiría Lo mejor Muy bien Lo que yo te estoy invitando Desde la palabra de Dios Y con autoridad Y emocionadamente Y que creas Lo mejor Para eso Esta propia persona Y esta pregunta es ¿Hay confianza En la pareja? Y bueno Puedes decirme Sí Hay confianza Pero cuando veo Que haces esas actitudes Dudo y desconfío Ah Entonces no hay confianza Se supone Que la confianza es Se pone práctica Sobre todo En esos momentos Que da La situación da A entender Otra cosa ¿Sí? Ahora Desde el punto de vista Ahora que hablo Al otro Al que hace esas cosas De irse a un contado Y atender El teléfono Ayudar a tu pareja Que confiemos También es gracioso No puedes Andar el capatote Ayudarle Una cosa que pongo En el libro Mío es El amor es confiable ¿Qué significa Sebastián Escudero? Significa Que también Tiene que ayudar Al otro A tener paz O sea No sé Un gato Un bandido No sé Un bandido Una bandida Ayudarle A que confíe en vos Ayudarle Y una de las formas Es ser transparente En la pareja Transparente Decirle Mirá Escúchame Yo hay algo Que tengo Como un pacto Es un pacto Tengo tantos pactos Nosotros que me den Pero nos ayudan muchísimo Si no No te lo estaría contando Si fracasas Con estos pactos No te lo diría Pero nos está Yendo maravillosamente bien Tenemos un pacto De sinceridad Y transparencia Diga conmigo Un pacto De sinceridad Y de transparencia En el libro Este que acabo De escribir Y hemos conocido El amor Que salió de la venta Hace poco Este libro Que estoy leyendo Acá Hablo de 150 principios Para esas ferias En el matrimonio En la pareja En la novia El principio Número 2 Número 2 De 150 Es el amor Es sincero Y le enseño a ella Hace un pacto De sinceridad Que el que yo hice Con él Nos hemos jurado Ser transparentes Nos hemos jurado Ser honestos No guardar Con cosas Sobre todo Información Que puede ser peligrosa Y que lo debe saber El otro ¿Entendés? Si a mí me pasa Algo con alguien Que está pasando Algo con alguien Eso es lo que es cortante Si a ella le pasa Algo con alguien O hay un peligro O ve que alguien Se abusó Con ella Se propasó Viene y me dio cuenta No guardar Información Importante Ahora tampoco Se trata de hacerle La cabeza al otro Y estar diciendo Algo constantemente Cosas que nada que ver No sirven Las cosas no sirven En la pareja Pero hay cosas que sí Porque he visto Demasiados matrimonios Cobardes Cobardes Que no le cuentan Al otro Que está confundido Que le pasó algo Que alguien Le tiró onda Y cuando cae Hablar con la pareja Cuando ya decidieron Empacar las cosas Y cuando ya están Acá enamorados De otro Y claro Caen A decirle Me voy Y no le dan tiempo De escuchar Que cobarde No le diste la tregua Por lo menos Para que luchen Caen cuando la Entendés No tiene forma De defenderse De escuchar Ya está Ya te fuiste ¿Por qué no le dijiste Antes cosas que le dan Bueno Le decís O sea Me estoy confundido En fin y al cabo En esta punta Tajere Eso te dice No, no me puedo confundir Me encanta Te podés confundir Porque sos hombre Y te vas a confundir Varias veces En la vida Y eso no quiere decir Que te tienes que Capar de esa historia Y irte detrás De la confusión Que tenés No Sé valiente Y expresárselo a tu pareja Y luches Conjuntos por eso Por supuesto Que te podés confundir Si te confundís Será porque hay algo Hay algo que está mal Pero háblanos De tu pareja Y déjeme decir Otra cosa Entre paréntesis Estoy grabando Todo lo que tengo En el corazón Cuando en el cielo Cuando la persona En la que estás Es una persona Normal de los cielos Deja que te cuide Y no seas soberbio O soberbia Deja que te aconseje Cuando tu pareja Te dice ¿Tú sabes que no me gusta Ese chico bravo? Tu novio te dice Ese amigo Lo veo Mmm Y como te miró Los besos Y vos No digas vos Ah Mira vos Que son Será Que ven No digas No seas soberbia Decide Mi amor Quiero que beses Sentate y hablá Con el N50 Quiero que beses Y él te va a decir Veo No sé La amiga de Fara Hacé caso Escuchalo Tomá distancia A ese chico Estoy hablando Cuando tu novio es normal Cero normal Cierta No te veo molina Porque se era con cualquier cosa Pero cuando tú es normal Escuchalo Escuchala a tu novio Cuando te dice Tu novio Hay una chica en la iglesia No me gusta No me gusta Hacé de caso Hombre no entienda Te habla de mujer La mujer Conoce cosas Que nosotros No nos damos cuenta La otra vez Estábamos en Chile Previviendo con Belén Y también Viene la gente A sacarse fotos Una selfie Una foto Para no dar un libro 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 Y al menos De estar con la gente Se me hace caer Me dice Mi amor Hay una chica en la fila Así pero muy directamente Me dice Mi amor Me dice Hay una chica en la fila La ves Es muy acolorada Con cuidado Dice a tu vuelta Y se hace ¿Qué tiene? A su mirazo Le pasa algo por vos ¿Sí mi amor? Sí Mira Si yo fuera sobero Yo diría Ah No hay que ver No hay que pasar algo conmigo Yo soy explicador Está todo bien Hasta acá Termina un momento Y ella le dice No te lo dije No Así que va a ver Y le dije Como vos diga No ¿Sabes cómo te voy a estar No era acolorada? En mi mente no sabía la lucha Porque la lucha era ¿Cómo le voy a cortar Sobre una persona Que quiera ver conmigo? ¿Cómo le voy a desconfiar Sin elementos? Pero sí tengo elementos Mi otra gocecita decía Hacéle caso A ver Tiene mirada de mujer Y sabe Algo que ojo Después me lo contó En el hotel ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vio? Ustedes eran mujeres Ah No se lo vio Pero bueno Hay algo Y nosotros los varones Sabemos Vos conoces Porque vos Sabes Cómo uno está mirando bien Y cómo está mirando mal Vos sabés Dónde están los huevos De los varones Vos sabés Pues yo varón No Entonces vos podés aconsejar A tu padre Que decir Este es un buitre Este es uno de los que ¡Nah! ¡Sombre! No digas No seas tonta Dejate cuidar No digas ¡Nah! No Yo no lo haría Son los peores Lo peor que hay Es la soberbia Porque vos decís Yo no lo haría No me digas Déjame Atrapesártelo Cuando vos estás así Le decís a tu novio Deja Alabar tu pie Y dice Yo no soy Yo no haría eso Yo no te sería infiel ¿Sabés lo que pasa En ese momento? Suele una lágrima En el cielo Y Dios Es una lágrima En el cielo Y Dios le llama A los ángeles Y le dicen Chicos Vamos a poner Que tu nombre Es Silvia Silvia acaba De decir La palabra mágica Dijo Yo no lo haría Y están los ángeles Y así ¿Qué hacemos Dios? ¿Qué declaramos? Nada Le doy feriado Tienen Franco O sea no tiene que trabajar Por tres días La dejamos sola Según ella Ella no lo haría Ella es la super poderosa No va a caer Bueno Listo La dejamos Y en el mismo momento Suena una alarma En el infierno Y está Satanán Así con los demonios Chachos Vengan acá Acaba de sonar la alarma Hay una chica que dijo Yo no lo haría Se llama Silvia Vale Y busquen Aparte No están los ángeles De la guarda Tienen campo libre Trabajen Ok Satán Suben Los demonios Y este que dijo No lo haría Yo nunca lo haría Después termina Hasta acá En una historia O metió las patas Se enamoró Capaz que quedó Embalazada Del otro tipo Y después tiene que ser Conocer en su corazón ¿Por qué le dije nunca? Nunca le dije nunca No seas soberbo Dejate cuidar Aceptar que serías Capaz de hacer eso Y mucho más Aceptar Dejate cuidar Es más Qué hermoso Yo no me puse a calcular Si era lindo o fe Era colorada en Chile No me puse a mirar ¿Qué será que le molesta A mi esposa Los pechos ¿Qué será? No me puse a hacer ningún cacu Mi mujer me dijo No No Listo Para eso le hago con ella Para que me cuide De hecho Cuando no viajo con ella Me siento indefensa Indefensa Tengo que decir Tiene algo Cuando no viajo con ella Me siento indefensa Ya estoy en la casa Que me cruza Indefenso Me siento Porque ella es un salán Que está hecho Igual siempre hay parejas Que me acompañan Que me acompañan Los primónimos Pero tengo al lado Y el chico Ya saben Ya saben también Che Te lo puedo ver Esta chica Además también Soy ya un poco Mi hijo Loco de madre También sé Si la chica quiere venir Obviamente No me pasa Tampoco soy chico Pero si me pasa También tengo la altura De decir Imagínese que alguien De usted me diga Sebastián ¿Puedo ir al hotel A verte Para que me aconsegue? Nunca Se te ocurre No, no, no No, no Permitiría que voy al hotel Estos locos No estoy solo En el hotel Bueno Por amor de Dios No hay un hotel ¿Todo? ¿Todo más total? Son locos Tenía que estar enfermo En la cabeza Para aceptar A ver un buen hotel No, de ninguna manera Tengo demasiado Que cuidar Mi matrimonio Mi familia Para que yo Perder todo Por una destruidez ¿No? Déjese cuidar ¿Me están entendiendo En principio? El amor cree lo mejor Creí lo mejor del otro Elegí creer lo mejor Elegí pensar Que no te estás Haciendo trampa Elegí interpretar bien Lo que te está diciendo El otro Porque el amor Seguro que estás pensando El otro te dice Hola mi gordita Y vos decís ¿Qué le pasa? No, estoy gordita Estoy gordita Es que le decís No, es gordita Tu cariño Mentira Te conozco O lo peor Que hay son Esas personas Tan negativas Que piensan Que lo estás atacando En todo No, acá no estaba Algunas de ustedes Decís Acá en el abastuario Con un tipo Que cree saber Todo El secreto Terapeuta El estúpido Secreto Terapeuta Y vos le decís Mi amor Yo te amo A vos No Yo sé que amás A otro Pero mi amor Créeme No te creo Te conozco De vos Quince Quieras Te conozco Vos tenés heridas De la niñez Y por eso Te estás Ahora Confundiendo Con otro tipo Porque te abandonó Tu papá Y te Méteme Hacete así Te corta Y se toque Con ese tabú De ese tabú De una psicóloga Si querés hacer Terapia Escúchame ¿Me crees o no me crees? No, no te creo No te creo ¿Por qué? ¿Por qué me la tengo que tomar? Porque Sebastián es como De un enemigo De parte de Jesús Que si no hay Confiencia en la pareja No puede seguir No puede seguir ¿Cómo vas a estar Con alguien Con el que no confías Porque te dicen Que tenés que estar Calculando Que yo te estoy haciendo daño Que estás intranquila Que se está Pensando que tu novio Está con otra O están acá Pensando que tu novio Está pensando más de vos No se puede Chicos No se puede No sé Uno no es feliz Así Muy bien Vamos Tres tipos Festa final Tres tipos Tres tipos Cuatro Tres tipos De infidelidad Cuatro tipos De infidelidad Cuatro tipos De infidelidad Que hay Infidelidad física Primero Infidelidad física Ya sabemos No No creenme Infidelidad física ¿Qué sería Por ejemplo Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Nombres de una infidelidad física? Sexual ¿Cómo le podría ser infiel físicamente a tu madera? ¿Cómo le podría ser infiel físicamente a tu madera? Eso ¿Qué más? Exposición física Desnudarte frente a otra persona ¿Qué más? 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 Acá, oiga, toca acostarse, nadie lo dice, porque es amor de Dios, acá no, acostarse con otra persona que es tu pareja, es infidelidad física. Ahora, nadie llega a la infidelidad física porque sí, todo empieza en la infidelidad, ¿qué sigue? Infidelidad mental, mental, en la mente. Todo se trama ahí. Vos no apareces en un hotel de casualidad y dijiste, ¿cómo te tenés acá de nudo con alguien que me da mi pareja? ¡Oh, qué casualidad! ¡Dame, dame, dame eso, hija del real! Todo lo planeaste. Todo empezó con cosas chiquititas que vos decís, ¡ah! Fue una confusión chiquitita en la mente, todo se empieza a planificar acá, mi amor, todo, lo vas dibujando, lo vas calculando. Por eso es complicado. Para Jesús, la infidelidad mental está en el mismo lugar de la infidelidad física. Por eso dice Mateo 5.27, Mateo 5.27. Jesús le dijo a los discípulos de él, a los apóstoles, les dijo. Ustedes han escuchado que se les dijo, no cometerás adulterio, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir una cosa, que mira, que desea en su corazón a una mujer, mentalmente, corazón, que ya se hace los ratones, ya cometió adulterio. O sea, en el mismo lugar de la infidelidad física. Chicos, esa seña de vida es una razón. ¿Te gustaría llegar ahora a tu casa, que venga a verte tu novio y que tu novio te dijera, por ejemplo, perdón, en serio, adentro, después lo editamos y lo sacamos? Pero imagínate que tu novio te diga, mi amor, vos sabés que, mientras vos estabas en el taller, tú vení a visitarte, ¿no estabas hoy o no estabas tu hermana acá? ¡Qué hermosa que está tu hermana! ¿Vos sabés qué? Pero tranquilo, a ver, no me pasa nada, no me pasa nada con nosotros. Pero acá en la mente te quiero contar, ¿no sabés las cosas que yo imaginé que hacía con tu hermana? Decime una cosa, vos querés decir, ah, no era lo mismo que deseas fielmente, mentalmente. Lo importante es que me seas fiel físicamente. Soy de la boca. ¿A vos te gustaría que me dijera eso, que se hace la cabeza con tu hermana? Siento que no le invitarías a ninguna familia más, ¿no? Yo me imagino que no son tan locas de decir, sí, bueno, vení, justo esta noche vamos a salir. Mi familia, venís y querés. Porque el que es capaz de imaginarse algo, es capaz de hacerlo. ¿Sabes cuál es la distancia entre un pensamiento y una acción? ¿Se me dijo? Distancia entre un pensamiento y una acción. Se llama circunstancia. La distancia entre un pensamiento y una acción, se llama circunstancia. Eh, están acá, nací a ti. Si vos sos capaz de pensar algo, sos capaz de hacerlo. Si se te dan circunstancias. Y una vez que lo pensaste, el diablo ya viene, eh, y dice yo le voy a poner circunstancias. Porque si me lo pensó, es capaz de hacerlo. Por supuesto, por eso te preocuparía, vos imagínate que el era abadón a tu casa y tu mujer, o tú no vienes y dices, sabes que fui a hacer las compras en la verdulera. Y el verdulero no es tan lindo que lo vea. Pero, eh, no sé, en la mente, eh. En la mente no sabes todas las cosas que me venían en la mente. Tranquilo, mi amor. No pasaría nada aquí, sin la mente. Mentira, vos no te quedabas bien tranquilo. Obviamente, olvidate si lo que haría y lo va a mandar, chica, no. Y sí, porque si lo pensó, lo podría hacer. El que es capaz de pensar algo, capaz de hacerlo. Por eso no es inocente que alguien tenga mal un pensamiento. Porque del pensamiento al hecho hay un corto trecho. ¿Alguno de ustedes se imagina creyendo algo desubicado, así fuera, subido de tono, como un niño? Sí, porque no, no. Hay arena acá, sí. La primera no va a dar presionar a la policía de allá afuera que lleve preso. Sería pedofilia. Nadie se imagina con un niño acá, ¿cierto? Por supuesto, porque son gusanos, todos, nadie se imagina con un niño. Pero si te imaginaras con un niño, hay cosas que vos no podrías volver a hacer. Por ejemplo, vos no tendrías que dar clase a niños, tendrías que no ir a una fiesta donde hay niños, ¿me entendés? Porque tener una enfermedad tiene un problemita patológico. Ahora, y lo mismo poner con animales. Voy a decir, ninguno acá, supongo yo que ninguno tiene problema con un animal, te deseo, no sabés lo que yo haría, no sabés. Me imagino, ¿cierto? Voy a ir a alguien acá que tiene esa ofilia. Dice, sí, y yo, a veces pienso que es un animal. No, me imagino. Bueno, espero. Una vez en un taller, me levantó la mano de uno. Y yo, oh, y yo no sabés cómo seguir. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué es eso? Y yo, ni le quise preguntar con qué animal, mi cliente. Capaz que tenía problemas de autoestima. El tipo se miraba el bello, se sentía una anguta. El misterio va a ver a lo mejor, tiene sueño con una anguta. Pero, no le quise ni preguntar, pero levantó la mano en la zoofilia. Bueno, oye, acá no hay ninguno que levantó la mano, ¿no? Ninguno tiene un problema con un animal. Perfecto. Entonces, puede ir a la granja tranquilo, a campo tranquilo, a salónico tranquilo. Ahora, si tiene problema con un animalito, mi amor, se acaba. Porque tiene una enfermedad, tiene un problema. ¿Y por qué no aplicamos eso? Que es un principio de la pedofilia y de la zoofilia a las relaciones interpersonales. Porque si te haces el bolso con alguien, un compañero de colegio, de universidad, de lo que sea, sin hacer la cabeza. Y, mi amor, eso es muy peligroso. No sé si me entienden. Miren personas que me dicen, hay un compañero de trabajo que me tiene, me estoy abriendo la cabeza, mi marido no sabe, todavía no sé qué hacer. Y yo le digo, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Querés que te diga lo que tienes que hacer? Número uno, hablar de tu esposo y contarle ¿Es un baño que me tiene ahí que me está moviendo el piso? Número dos, dejarse de trabajar ¿Qué? ¿Cómo hay de fuerte de trabajo? ¿O qué? ¿Querés tener los bolsillos así? ¿Estar solita después? ¿Hacerlo? Es mejor cortar con alguien que te está enferma de la vida a seguir así que te está alimentando a hablar de la cabeza ¿También te entiendo de lo que estoy hablando, no? Bueno, corte con eso de la infidelidad mental porque todo empieza ahí, en la mente Todas las grandes tragedias de las infidelidades comienzan en la mente Siempre hay un, yo siempre digo esto Siempre hay un sí que se dijo cuando todavía se podía decir que no Anote eso, por favor, anote eso Siempre hay un sí que se dijo cuando todavía se podía decir que no ¿Cómo empiezan las infidelidades? Fíjate cómo empiezan Te pegas un ratito con tu pareja, entras a Facebook y alguien te pone, ponele tu ex o una amiga, no sé te pone una invitación de habitante Y vos podrías decir no, ignorar lo que pusiste Sí Acepta Y aceptaste Y ella te escribió un mensaje Hola, tanto tiempo ¿Cómo estás? Y vos podrías haber no contestado ese mensaje Y lo contestaste ¿O no? Me hace sí, porque te ha pasado Bueno, y lo seguís contestando Y seguís en un jueguito Y después ella dice ¿Querés que nos veamos? Y vos podrías poner no Y decís sí Y te invita a tomar un café en su departamento Y vos podrías decir no Y decís sí Y claro, después estás ahí en el departamento Y ella te dice ¿Querés que nos contemos? Y vos podrías decir no Y allá hay esa altura de la casa y no podés decir no Tenías todavía posibilidad de decir que no Hace un rato Antes de entrar en el departamento Pero me dijiste varios sí A lo largo del camino Hoy esos sí son tu condenación Porque siempre hay un sí que se dijo Cuando se podía decir que no ¿Amén? Estoy hablando de cosas muy concretas Y yo sé que tu cerebro está explotando la información Pero te lo tengo que decir Tercer infidelidad La infidelidad En la mirada En la mirada En los ojos Bueno, esto es parte del mismo Vale conmigo a Eclesiástico capítulo 9 Eclesiástico 9 Versículo 8 Así un plato leímos En el capítulo 9 Decirá si el Eclesiástico En el versículo 1 leímos Que decía no sea celoso No lo expliqué antes Ahora vamos a leer el versículo 8 Vamos a leer desde 7 Y vamos a leer hasta el versículo 9 ¿Me compadán? ¿Tienen los últimos minutos de atención? Gracias chicos Escúchenme No seas celoso No, está ahí atrás Versículo 7 Perdón No vayas mirando por las calles de la ciudad Ni rotes por lugares solitarios Le hablo primero a los varones Después le hablo a las mujeres No andes Varón Dios dice Mirando por las calles de la ciudad No, oh maestro La infidelidad en la mirada Hay algunos degenerados Vos los ves Están con la novia al lado Y aún con la novia al lado No le tienes ni respeto a la novia Está mirando Toda la chica que pasa La jerogia La desnuda Tiene un escáner en la mirada Y lo peor La chica lo sabe Y lo ve Y no le dice nada Qué pobre autoestima Que tenés mi amor Tan basura Que estás con una basura De ese tipo Y no sos capaz de ubicarme Y decirle Deja de mirar Así a la chica Es que si le digo Se va a enojar Y me va a dejar Y no tengo a dónde ir Es verdad ¿Sabes qué? Es verdad Es la estatura Si me hablas así Me dice todo No me enseñe así Oiga Bueno Vos sos una princesa Como un pantacón degenerado Que está mirando así Si al delante tú Está mirando así Imagínate Por favor La Biblia dice Que el ojo Le habla a la de tu Si tu ojo está limpio Mateo 7.21 No sé si Por ahí Por ahí Bueno Ok No vayas Mirando por las caras De la ciudad Ni ronde Lugares solidarios Aparta Tu vista De la mujer hermosa No fije los ojos En una belleza Muchos se extraviaron Por la belleza De una mujer Y por su causa El deseo Hable con el fuego Nunca te sientes Con una mujer casada Ni bebas vino Con ella En los maqueles No sea que tu corazón Se inclina hacia ella Y por tu pasión Te prescindiste Si caigas en la juina Palabra de Dios Enferienlas mirar Y cuando vos miras a alguien Que no es tu pareja Y decir Que linda que es Igual A esto te puede pasar En la tele O en Facebook Vos estás trabajando No te pasó a mi Capaz Que ya vea el otro Que le pasa Estás trabajando Y de pronto Te aparece Una foto Por ahí De una novedad De una chica linda Que uno tiene Principio de Dan Ha hecho un pacto Con los ojos Job capítulo 31 Versículo 1 Dice Hice un pacto Con mis ojos De que no miraré A una docela A una chica linda No está diciendo Que no hay que mirarla No es la primera mirada El problema Es la segunda mirada ¿Sabían ustedes De lo de la primera Y la segunda o no? Ah, se lo acuerdo La primera mirada Es Pasa una chica bonita De la actitud Es una mirada De admiración Está todo bien No hay problema No hay pecados No hay infierno No tenés que ir a confesarte Pasa un chico lindo Musculoso En la playa Y bueno Mirás Una mirada De un segundo No es pecados Es de admiración Represión De Dios El problema Es la segunda mirada Cuando te quedas ahí Preparado Y empiezas Ahí a activar El escándalo Y empiezas a proyectar Cosas que había Y que hermosas Que te quedas mirando Eso te puede pasar No solo en lo sexual Te lo digo A nivel de belleza estética Inclusive Vos podés ver una foto Te quedas Vamos a suponer Que estás viendo No sé Una revista Y te aparece La cara de una chica bonita No te quedes mirando Ah Pero si es la cara No te quedes mirando Es tu pareja No Es una actriz No te quedes mirando Porque el diablo Sabes lo que va a hacer Obviamente esto El diablo que lo que va a hacer Es compararte A vos con una mujer Con tu mujer Con tu pareja Con tu novio Vas a salir al celular Y vas a ver La cara de tu pareja Y vas a ver La revista Es simpática No la mía Y claro La que estás comparando Mira la que estás comparando Hablada No Y por eso también El peligro de la pornografía Porque va a hacer una pornografía Después quiere que la novia Haga cosas con él De lo que ve en la tele Y es imposible La comparación es imposible Ni hablarse de la chica A ver pornografía Porque quiere que el tipo Sea así como lo que ve en la tele Y tal No Si eso Son todas actuaciones Y te inflan las cosas O sea Nada que ver Y ella quiere que el tipo Bueno quiero que me satisfagas así Y el tipo quiere que la chica Haga esas cosas No Eso es porque tus ojos Han consumido mucha basura Mucha basura Entonces Cuide sus ojos Controle sus ojos Para que sus ojos Vayan detrás De tu moral Que primero Vayan tus valores Y después tus ojos Tenemos una inmensa capacidad De gobernar nuestros ojos Entonces decirle a los ojos Que se van a hacer Venga para acá No mires Esto lo tenemos todos Los seres humanos La tentación de mirarlo y de vivir Saquenlo Saquenlo Controla sus ojos Domine su mirada No te quedes mirando La belleza ¿Qué es la mujer? No te quedes mirando Hay algunas que dicen Bueno Pero si es un acto Nunca Sé que nunca Voy a estar con él Dejame mirar Para todo tu club Un rato Deja de mirar El viejo ese Y mirando a tu novio Que está hermoso Al lado de los clubes ¿Sí? Al lado de los clubes Es viejo Los clubes Tienen un 60 En la cara Los clubes Mirando a tu novio No te quedes mirando La belleza ajena Ni en la grita Ni en la piel Ni en el lado Ah, yo estoy mirando Así como el caballito No Mirar Pero no te quedes mirando ¿Me entienden? No te quedes mirando Lo mismo lo voy a decir En la situación que me ven ahora Mujeres No vayas mirando Por las calles De tu ciudad En el front de lugares solitarias Aparta tu vista De un hombre hermoso No fijen los ojos En una belleza ajena Muchas Se extravearon Por la belleza De un hombre Y por causa De ese deseo Por causa De ese deseo Hablen como un fuego Nunca te sientes Como un hombre Casado Ni veo Amino Con él En los banquetes No sé Que tu corazón Se incline Hacia él Y por tu pasión Te precipites En la lluvia Otras traducciones Que si te precipites Hasta el infierno Palabra de Dios Palabra de Dios Digo esto Y lo digo en femenino Porque algunos de ustedes Mujeres Leen esto y dicen A mí no me habla de Dios Es para los hombres Eso de la mirada Por eso ustedes también Tienen que practicar La pureza En los ojos Y la última infidelidad Es la infidelidad Anote Infidelidad emocional Infidelidad emocional Quiere decir Que vos Vos tenés que A ver Esto es No sabes Los bolímeros Porque hasta ahí Uno dice Estoy de acuerdo Con la de los ojos Con la física Y con la mental El emocional No está muy de acuerdo Esto va a ser ¿Sabes de a qué? Esa discutí Por que un pente Voy a ir hacia abajo Agársela no conmigo Con la obra Y con un tique Que me invitan Ahí está Oiga ¿Sabes lo que pienso Que tenemos hermano? Cuando tenés Un mejor Vos tenés Un mujer Y tenés Un mejor amigo Éramos amigos De toda la vida Y seguimos siendo Algo Después de estar de novia Yo sigo con él Y podemos estar horas Todos mismos En la misma cama Pero no pasa nada En la noche Él es un hermano Está bueno Es como un hermano Pero no es tu hermano Entonces Hay cosas que no corresponden Ni infidelidad emocional Le contas todo Le pides tu corazón Le contas Todas las maravillas Que hay en tu vida A ese tipo Y no es tu pareja ¿Qué tienen? ¿Qué no puedo tener Un amigo del otro sexo? Amigo sí Confidente no Ya no Desde que te pusiste De novio O de novia Se acabó Con el confidente Del otro sexo ¿Serio? Sí Mi amor Sí Te lo digo En nombre del sexo Infidelidad emocional Tu mejor amigo Tu mejor amiga Debe ser tu pareja ¿Serio? ¡Claro! Yo le he jurado a Belén Y lo he jurado a los de Dios Que ella va a ser La primera destinataria De mis mayores emociones Tu pareja debe ser Tu mayor Tu primera destinataria De tu mayor De emoción ¿Sí? O sea Esto es lo que quiero decir Si yo Ahora por ejemplo No sé Tengo una De emoción Ahora por ejemplo Me la puedo orar Porque ustedes No sé Miren parejas Dando testimonios Y me conmuevo Y me la puedo orar Lo primero que voy a hacer Es hablar de ellos Porque hay que ver Probablemente lo primero que haga Es decir gracias Que ocurre Que me pasó Con este testimonio Y lo primero que hago es Venén Mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo de hablar? ¿Qué quiero contar? Estoy emocionado Porque hay un amén En matrimonio Que tengo un punto de divorciación Y yo le quiero que le debo La palabra Y yo le voy a contar Después venía Y se lo encuentro Pero primero él Primero él ¿No sabes por qué? Porque hay muchas palabras Escucha por qué hacen Sobre todo valores Escucha los valores El tipo empieza la jornada Y empiezan a desgarrar Todas las emociones Todos los destinatarios Y sus emociones son Su compañero de trabajo Su jefe Y va y le cuenta Cosas hermosas Que lo que le pasó Se lo cuenta a su compañero Y después se lo cuenta a otro Lo hacen lleno de cuento Se lo cuenta a su hermano Se lo cuenta a su amigo Se lo cuenta a su jefe Ah no Su jefe no Se lo cuenta a un primo Se lo cuenta a su papá Llama a su cuñado Y llega a la noche A las once de la noche a casa Y se lo tiene que contar A la esposa también Pero como ya contó Todo el día Y contó todas las emociones Que tenías Ya gastó la emoción Entonces llega Y la mujer dice ¿Cómo te fue? Bien mi amor Te tengo que contar Una buena noticia ¿Qué? Me sentí Y así me lo contás Sí Lo voy a mandar De cuento Mejor Se va a mandar Y la otra Oh my god O sea no se lo decís Con pasión Y claro La pasión ya La de gastarte ahí Porque lo entendía Cuando tenía que abrir el amor Por teléfono Decirle ¡Amor! ¡Me ases miedo a tu cuerpo! Y hablar con ella Y imitar con ella Y alegrarte con ella No Anda gastando Con emociones Por eso Las parejas fracasan Comunicacionalmente Por eso Hay tantas crecies En estos países Latinoamericanos Porque A las mujeres Por ejemplo Que les gusta hablar mucho Ya lo vamos a hablar Más de nada Con la reunión De diálogo Pero les gusta hablar mucho Y claro Tienen al lado alguien Que a lo mejor No les gusta hablar tanto Entonces dicen ¿Qué le voy a contar? Mi padre Prefiero contándose Mi mejor amiga Está siendo infiel Emocionalmente A tu pareja Y voy a decir ¿Qué le voy a contar Si no se emociona? Bueno Feliz en la comunicación Y si no También hay que estar Con un tipo de emociones Que no te Que no te puedes comunicar bien El diálogo De la pareja Es importante Es letal Pero luego Vamos a ver Bananas No me dejan Lo vamos a ver Bananas ¿Me está detallando Lo que digo? Tu pareja Debe ser Tu pareja Confidente Y si acabo Lo de amigos Eso que sale Yo tengo una amiga Mi mejor amiga Que era el tiempo La última mejor amiga La tuve A los veinticinpito de años Ya no tengo No existe Tengo amigas No mejor amiga Mi mejor amiga Es veneno Ya no tengo mejor amiga Esto va a ser polémico Van a salir aquí A ganar peleas Por lo que estoy diciendo Si acabo Lo de mejor Amiguito Tengamos tres horas Compartiendo en un bar Nunca más Ay Estoy violento ¿Por qué? No más Porque siempre Ay Dios mío Yo no creo En la amiguitad Confidencial Entre los niños No existe Para mí Confidencial No Amiguitad Si hay Yo tengo un montón Mi amiga De todos lados Laura es mi amiga La verdad La respuesta es Pero no es mi amiga Confidencial ¿Qué sería confidencial? Le invito a tomar Un café en el hotel Y yo soy Con calzame Y con toda Mi tragedia Mi problema emocional Y todos los humanos Que me oye Horas ahí No 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 Eso no Belén Ocupa ese puento Y nadie más Dios Belén Y nadie más Así que Vayan Los que están sorteados Vayan disfrutando Los últimos meses De estar con tu mejor amigo De lo que es sexo Cuando te pongas La de la boca Se acabó Toda esa pasión La vas a tener que poner En tu pareja Así funciona Oh No le gustó nada Muy bien Termino Lo último Dos cositas más rápido Dos cositas así Rápido Dos cositas más Primera Rápido Dos cositas Uno Y si me han sido infiel Sebastián Si alguien me fue infiel ¿Qué hago? ¿Tengo que volver? ¿Tengo que perdonarlo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Eso va a depender De dos factores importantes Primero Lo que Dios te pide Es que perdones A quien te fue infiel Pero la vida No te voy a Que voy a dar Una oportunidad nueva ¿Me siguen o no? No me puedo detener Porque se me va a tiempo Estás diciendo Son abusos Perdonarlo si querés Dame otra oportunidad Eso va a depender de Dios Dios lo que te pide Y nos obliga Nos obliga Perdonar A lo que nos ofende Perdonarle Tiene que ver Con lo que te hizo El pasado Eso es muy distinto A darle otra oportunidad Eso depende De tu corazón Ahora Porque yo te consigo Si te fue infiel No le perdones Inmediatamente ¿Me entendés? Porque no le dejas No, mala oportunidad ¿Por qué? Me fui infiel Ayer no le perdoné Hoy Claro que sufra Que te busque Que luche por vos Porque si no Vas a ver Dentro suyo Que cada vez que te sientes Si te infiel de nuevo Total Sé que me va a perdonar Dentro de las 24 horas ¿Vos no querés Que te sea más infiel? No Así le paga el precio De la infidelidad ¿Qué sería el precio? Que sufra Está maldito Nada 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 Pero que sufra Que te valore Que te busque Hacé lo que te valore Por lo que hizo ¿Me entendés? No le perdones De buena primera En todo caso Perdón En tu corazón En tu corazón Decirle atrás Perdón No me quedo con Facebook Pero no se lo digas No le digas a él No le digas Lo que va a hacer Espera Hacete la duda Mostrate Dime ¿Qué? No Conquistarlo así Y él nunca más Te va a ser infiel Cuando vea que finalmente Le dolió mucho La separación de vos Es decir que te pierde Es decir que te va a valorar Y nunca más lo va a hacer ¿Ok? Bien Y lo último Dice uno Cosa que quería decir Ahora sí Disculpenlo Cierro La pregunta número 7 Este día que estoy predicando Desde las 8 De la mano Nada de Dios De la mano de Dios Termino con esto Lo último Lo último Que quiero decir Acá Por ejemplo En los colegios De acá De Paraguay ¿Existe la palabra Simulacro De incendio? Sí ¿Se hacen simulacros? Ah, buenísimo Entonces Acá en un colegio Cuando le doy clase Hay simulacros A veces se siente Se siente una Como que Suena la rama Que hay incendio Y todos los alumnos Salen desesperados Es No es real Es un simulacro Y ellos lo saben Los alumnos Se está simulando Para ver Cómo evacuaríamos En caso de que Si hay un incendio En serio ¿Cuáles son las medidas Que habría que tomar? Cómo estar preparado Simulacro se llama Esto es una preparación Para si un día Hay un incendio Les pregunto ¿Está bueno o está mal eso? Está buenísimo Le diríamos a alguien Buenísimo hermano Está buenísimo Te estás preparando Para un posible incendio Que capaz que no llegue nunca Pero si llega No está preparado Son los que están preparados La Biblia Lo deben de ver En la palabra de las necias ¿Se acuerdan Las diez vírgenes? Cinco tenían acento Y cinco no Y las que no estaban preparadas Le decían Eh Después le pedimos A las que tienen acento ¿Qué le pasó A las que se quedaron afuera? No les abrieron la puerta Ah, no tienen No siempre Pero no nos prestan No podemos Así que dan más fuerte Uy, 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 uy Y entonces ¿Qué quiere decir? No entiendo Bueno Haga un plan De simulacro ¿De qué harías Si tu pareja Si te confundís Del día de mañana? Con esto quiero terminar Hacerte un simulacro ¿De qué harías Si te confundís? Porque te vas a confundir Y dir Ay, no seas tan mala onda Está apagado Y que te confundas No quiere decir Que se acabe todo Que te confundas Quiere decir solamente Que tu corazón Se ha fijado en otra persona Y que lo podés Releccionar Y podés Seguir amando A una sola persona Hasta que la muerte lo sepa Ahora Hagámosle un simulacro A ver, Pablo Salgo de acá Y me confundo Con una chica de acá De parábola Dios me diga Pero vamos a un simulacro Que me pase Bien ¿Estoy preparado o no? Tengo que estar preparado Porque entonces Ya sé las cosas Que tengo que hacer Primero Uy, urgente Cortar Todo lo que tengo que ver Agarrar Me tomaré un avión Esta noche Me volveré a dedo Rosaré el puente Cogiendo A posada Y de posada Debo cómo me voy Que me lleve el ruido A terminar ¡Me voy! Sé que voy a correr Sé que tengo que hacer otra cosa Contrarse con mi esposa Mi amor Me confundí con una chica No sé qué me pasa Me paso algo Te lo voy a dar No te lo cuento Ahora por mí Te aceré O vení a buscarme Llegarme de un pelo Pero ayúdame ¿Ah? Ok Y obviamente No voy a volver más acá O por muchos años No volveré acá Porque hay una chica Que me mueve el piso Qué bueno Esto es preparado Para una posible De amenaza De incendio De mi matrimonio Ahora Cuando uno no está preparado No sabe qué hacer En ese momento Entonces la chica Está confundido Con una chica Y la chica te dice ¿Lo vemos algo esta noche? Bueno Y no le contó Y no le contó A tu esposa Y hace trampa Y te va a tomar En la copa Y seguí mirando acá Y te parece La de una linda Y seguí Hasta acá Y te incendiaste Porque no sabías Hacer un plan De emergencia Un plan Un plan de simulacro ¿Me entienden? Qué maravilla Así que haga un plan Y te voy a decir algo No le tengas miedo A las confusiones En la pareja La Biblia dice En Jeremías 17 9 Que el corazón Es lo más perverso De un ser humano Jeremías 17 Versículo 9 El corazón Es lo más perverso Que hay Así que eso De andar Guiándose Por el sentimiento ¿Viste? Esa persona Dicen Yo me muevo Por mi corazón Yo hago Lo que mi corazón Medita Ah Aflojar el cólico Mi amor Es antivíblico Eso No hay que hacer Medirte el corazón No Es pecado Hacer Medirte tu corazón ¿En serio? En Jeremías 17 9 Te lo dice Dios Firma Dios De todas las cosas Que hay pervertidas En el corazón El hombre No va a pervertir Claro Porque si me hay que llevar Por corazonadas Obviamente Hoy me gusta ver él Mañana siento cosas Por otra Por Juana Y después por Daniela Y después por Cintia Y capaz que después Por un hombre ¿Qué me tengo que ir De acuerdo a los sentimientos Me tengo que mover? Eso hacemos los adolescentes Hoy Son católicos Apostólicos Románticos Lo degrasal Y me dice ¿Sabes que no voy a ir a misa Porque no siento? ¿No sientes qué? No lo siento De ir a misa ¿Quién te dijo Que se está atrasando? Es que mi corazón Dice que no Esa misa es aburrida ¿Por qué no decir Lo mismo por la escuela? Decirle a tu mamá Mantén me voy a ir a tu colegio Porque no siente Decirle a tu trabajo Decirle a tu jefe Jefe No me esperes Que se van a trabajar Porque no siento No me siento a mí Mi corazoncito Me dice que no Mi corazoncito Te van a poner los pies Lo primero que te digo Es que te van a echar de trabajo Si estás con el corazoncito Se trata de compromiso ¿Qué corazoncito? Tenemos la capacidad De felicitar Nuestro sentimiento Yo puedo estar casado Hasta que la muerte Me separe Enamorada De una sola mujer Y mirarla A ella Y amarla Solamente a ella Porque tengo Una extraordinaria capacidad De controlar mi corazón La tenemos Los seres humanos Podemos amar A una sola persona Si te confundí Venga para acá Para acá Belén No pero ¿Cuál? ¿Qué? Belén No pero Belén Belén Y lo ubicas Vos vas delante De tu corazon Tu corazon va sentado Atras Ey yo te llevo Ay que aburrido Tu corazon que aburrido Porque está aquí La queda Si pero Vos vas atrás Yo voy adelante Vamos Miremos la Belén No pero está Me dejó la queda No me importa Vamos por acá Que hermoso Que tu corazón Este Atrás De tu corazonamiento Que hermoso Podemos hacerlo Te doy la última cita Brígica de la noche Proverbios 4.23 Grite conmigo Proverbios 4.23 Proverbios 4.23 No 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 Más fuerte Proverbios 4.23 Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Vigila tu corazón Porque de él Más la vida Yo voy a tromover El mundo Te lo voy a decir de nuevo Para que no son eso Así no se cuantas horas Que no se hagan Predicándote la gente Con esa cara De todo por el feo Óyate Emocionese Sobre todas las cosas Que tenés que vigilar Vigila tu corazón Porque de ahí Que alguien obtiene tu felicidad Y haciendo tu habilidades Que alguien obtiene tu felicidad Y Union ¡G�이 era tu felicidad! La gente obtiene tu felicidad La gente obtiene tu felicidad La gente ve elект ¡Gracias bien! ¡Gracias ja니까! A ver Un minuto 1 Un minuto 8 Ahí 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 Gracias.